Queremos una cumbia chingona. ¡Suscríbete al canal! Tengo una negra que baila bonito. Tengo una cintura candela. Baila sabrosito. Ella no se queda sin su meneíto. Ella no se queda sin su meneíto. Tampoco pares el sabor. Ella no se queda sin su meneíto. Tampoco pares el sabor. Tengo una negra que baila bonito. Tengo una negra que baila bonito. Tengo una cintura candela. Baila sabrosito. Ella no se queda sin su meneíto. Ella no se queda sin su meneíto. Tampoco pares del sabor.